Nos vamos hasta Haití, donde la oposición planea protestar durante dos días, entre el lunes y el martes en Puerto Príncipe, en una escalada de tensión para pedir la dimisión del presidente Michel Martelly, debido a la grave crisis económica y política que sacude la nación caribeña. Las protestas por el precio de los calburantes se suman a tres meses de continuas manifestaciones contra Martelly, que llevaron a la dimisión del antecesor de Evans-Portes y a también la disolución del Parlamento por la imposibilidad de celebrar elecciones legislativas y municipales. A pesar de las críticas internas, Martelly sigue con el respaldo de Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional, incluido Naciones Unidas, que ha lavado su compromiso con la recuperación del país, aunque también han urgido en la celebración de elecciones.